Que onda cabrones y cabronas, si eres ese tipo de personas que no les gusta el metal, váyanse mucho a la mierda. Antes que todo, quiero dar un agradecimiento a todas esas personas que me han apoyado en este pinche canal. Se los agradezco de mucho corazón, ¡ahú! Sí, ya lo sé, soy un pinche calcetín, ¿y qué? Bueno, ya, bueno, hoy hablaremos, bueno, hoy hablaremos de un tema que no me han prendido, que se preguntan muchos. Eso puede ser cualquier persona, puede ser un familiar, un amigo, tu novia, o el que sea. Y no me vayan saliendo con sus pinches comentarios diciendo, el reggaetón sí denigra a la mujer, jeje. El metal no, a la verga pinche calcetín. Ajá, como si el metal de veras no denigrara a la mujer. Esto puedes encontrarlo mucho en sus géneros como el Glam Metal, el Pornowore. También podemos encontrarlo en bandas comerciales, jeje, jeje, Ramsey. Hace cuenta que los inicios del rock fue principalmente denominado por hombres. En ese tiempo existía mucho el machismo, así que dejen de estar mamando. Y como les repito, esto se refleja mucho en el Glam Rock o Glam Metal. Así que a veces es muy estúpido y ridículo de que un rockero o un metalero se esté quejando del reggaetón o el hip hop, entre otros géneros que puede salir la denigración a la mujer. Bueno, y seguro algunos de ustedes dirán, es que el reggaetón sí denigra a la mujer, porque ellos sí hablan en serio. El metal no, ellos lo hacen con mucho cariño y solo es joda, jajaja. ¡A huevo, a la verga! En conclusión, cabrones, puedo decir que el metal sí denigra a la mujer. Pero el metal es un género tan complejo que puede encontrarse todo tipo de temas variados. Bueno, también se dice que ya existe el Black Metal Trap. ¡XD, XD! En sí, no todo el metal denigra a la mujer. Pero es frustrante cuando dicen que el reggaetón es el único género que denigra a la mujer. Tampoco digo que me gusta este género, es algo que definitivamente a mí no me llama la atención. Así que ya lo saben, cabrones. Ahora dijen en los comentarios tu propia opinión de este tema. Y el mejor será elegido para salir en el próximo video. Así que ve comentándome algo bien chido. ¡A huevo! Ahora voy a mi sección de saludos a los que comentaron mi último video, que son a las siguientes personas. Saludos para el mundo del metal. Sebastián, hasta Colombia. ¡A huevo, puta! Saludos para Chuyito Martínez. ¡A huevo, Chuy! Gracias por el apoyo y el aguante. Saludos para Emil Rodríguez. Gracias por el apoyo, Emil. Sabes que estamos en contacto. ¡Y saludos! ¡Saludos para Fer! ¡Cá está el maldito Chueco! Gracias por el aguante, Fer. Vamos con todo dándole duro al metal. ¡A huevo! ¡Saludos, Fer! Saludos para Carlos, el líder. Saludos para Rodococo. Gracias, bro, por tu comentario. Pues bueno, cabrones y cabronas, nos vemos a la próxima. Y que viva el metal, cabrones. ¡A huevo! ¡A huevo! Gracias por ver el video.